Ahora contaremos con la intervención del doctor Ariel Tarazona, cuyo tema es avances en investigación en buenas prácticas y bienestar animal en Colombia. El doctor Ariel Tarazona es zootecnista, mágister en ciencias básicas biomédicas, tiene un doctorado en ciencias animales, es docente e investigador del departamento de producción animal de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Muchas gracias doctor. Buenas tardes, primero que todo quiero dar las gracias al comité organizador del evento por la invitación a participar con esta ponencia, que ha sido un trabajo conjunto, que ha sido resultado de una reflexión profunda acerca del tópico que nos compete en este momento y que queremos en conjunto con el doctor César Cuartas, coautor de la ponencia, quien está aquí presente, compartir con ustedes la idea más que mostrarles resultados de las investigaciones que hemos adelantado, es dejar inquietudes y es pensar que podemos sembrar algunas dudas para que reflexionemos más adelante y discutamos en torno a las buenas prácticas y su papel en el bienestar. Bueno, este ha sido un trabajo en conjunto de la Universidad Nacional de Colombia, el grupo de investigación Biogénesis y la empresa Durama en Consultores, con quien trabajamos de la mano en proyectos en sistemas sostenibles de producción. Para empezar, hablar un poco, yo sé que el auditorio, todos aquí sabemos que es bienestar, estamos aquí porque consideramos que es un tema importante, sin embargo, al ver la magnitud de la sala y ver la participación, sigue generándome la inquietud que hace falta todavía más conciencia de la importancia de la temática. Realmente debería estar el aula más llena, haber más gente participando, tener más productores aquí y esto me hace reflexionar en que todavía en la academia, incluso mismos compañeros docentes, algunos estudiantes, seguimos pensando que el bienestar es una costura, por eso puse la imagen de la costurera. Entonces, la costura, no sé cómo serán en otros países, aquí la materia costura es como la que no tiene mucha importancia, que es fácil, que sirve para subir el promedio, que nadie pierde eso, que es una cosa ahí como de relleno. Y en una conferencia del padre Carlos Gabriel Gómez, de un proyecto que mostró el año pasado en el ENISIP, él hacía una reflexión muy bonita acerca de la costura y mostraba cómo realmente sí, realmente el bienestar animal sí es una costura, porque qué es una costura, una costura es algo que une pedazos, que no sirven solos y hace un tejido que sirve de una forma unificada. Entonces, tenemos un montón de pequeños predios, de pequeños pedacitos que se pueden reconectar, que se pueden coser, que se puede hacer una costura con eso y hacer un paisaje que puede tener un propósito, que ya no son fragmentos, que es algo que está en conjunto, en pro de algo. Entonces, sí podemos pensar que este tema es una costura, viéndolo desde ese punto de vista. Y es una costura que sirve para hacer un tejido y sirve para hacer una reparación, una sutura o una reconexión. ¿Y qué es lo que tenemos que reconectar? Pues realmente este que es nuestro planeta, que hemos venido desde el comienzo de los tiempos de la aparición, como especie nueva, que somos una especie bastante joven si nos comparamos con otras especies en el planeta. Y sin embargo, a pesar de ser los aparecidos del planeta, hemos asumido el rol de estar por encima de todas las demás especies. No convivimos con las especies, sino que estamos por encima de ellas, o es la interpretación que tenemos un poco egoísta. Y de esta manera nos convertimos en el eje central y en la especie que más cambios ha generado en más poco tiempo a nivel global por nuestras acciones. Entonces, en este contexto voy a comenzar a mostrarles un panorama primero, y a partir de ese panorama llegar a algo más concreto, que es las buenas prácticas ganaderas. Hay varios problemas bastante evidentes para todos, ya en varias conferencias los han mostrado, no vale la pena redundar, pero si lo resumimos están los conflictos armados, ya sean de pequeña, mediana o gran magnitud, el problema no de la falta de alimentos, sino de la repartición de los alimentos, el problema de deforestación, el problema de contaminación y el problema de enfermedades emergentes, que se da como consecuencia de todos estos fenómenos en conjunto o de forma aislada. En Colombia particularmente, especialmente para los que son de afuera, aunque yo creo que esto es un tema que ya le ha dado la vuelta al mundo, estamos en conflicto permanente en diferentes zonas del país, con diferentes actores que no vamos a entrar a discutir al respecto, pero el nuestro ha sido un país que ha sido agobiado por este conflicto armado, y esto ha tenido repercusiones muy importantes en el agro, en el sector rural, en la producción de alimentos, en la comercialización, en la migración de personas hacia las zonas urbanas, etc. Si ustedes ven el mapa, pues es bastante amplio la zona de conflicto. Cuando hablamos de otro aspecto que en este momento podríamos decir que es prioritario en nuestro país, y creo que es prioritario en muchas regiones del mundo, tenemos el tema de la minería. Aquí tenemos un mapa que no está muy actualizado, es del 2011, que está hablando de la minería legalizada, de hecho, y de la ilegal. Aquí hay un problema complejo y es la responsabilidad, no es no explotar los recursos, no es no usar lo que está en el subsuelo, es cómo lo estamos extrayendo, cuál es el impacto que está generando, y cuál es la responsabilidad de los diferentes partícipes en la restauración de los impactos, o en la mitigación de los impactos, o en cómo se va a compensar el impacto que se está teniendo. Vale la pena también aquí decir que cuando uno habla de cambios en la forma de vida, digamos que desde adentro todo el mundo quiere tener la intención de cambiar, pero cuando uno masivamente dice, dejemos de usar vehículo y caminemos o usemos bicicleta, no, qué pereza, ya no tengamos iPhone, ay no, cómo así. Entonces ya tenemos una vida muy cómoda con una serie de exigencias que requieren productos extraídos, y como no vamos a cambiar rápidamente mentalidad, tenemos más bien que hacer las cosas lo mejor posible para que el impacto de esas decisiones que tenemos sea menor y podamos tener un mundo, digamos, bien por un largo periodo. Y la deforestación es otro tema, entonces tenemos un país que se ha venido deforestando con finalidad de cultivos o de producciones pecuarias, que también se ha venido deforestando por el tema de la minería, y que si no recuperamos o no mitigamos ese impacto, vamos a terminar, como habló el expositor anterior, en procesos de desertificación que nos van a llevar a pérdida de áreas productivas hacia áreas que ya no podemos producir nada en ellas. Y otro aspecto que por todos es bien conocido, que ya se ha tocado ampliamente por varios de los conferencistas, es el tema de cambio climático. Ya es para todos claro, aquí los que vivimos en Medellín hemos sido víctimas de este aumento en la temperatura en los últimos años y en la variabilidad que ha tenido las condiciones ambientales, que ya no son tan predecibles como era antes, que ya se han roto los ciclos, entonces aquí tenemos una diferencia proyectada de la temperatura en el clima presente, el clima futuro, y la diferencia donde se encuentra un aumento progresivo de la temperatura con todas las consecuencias que nosotros ya sabemos que trae estas ligeras diferencias en el ambiente. Colombia también es un país que ha sido azotado por los fenómenos climáticos como el ENSO, fenómeno de la niña, aquí tenemos un ejemplo claro de una zona que es inundable en época de lluvias, donde los bovinos que no están fisiológicamente adaptados a estar en estas condiciones, terminan obligatoriamente viviendo entre un charco, si la inundación es muy fuerte, hay una mortalidad altísima de animales que mueren ahogados, también implica la movilización de animales como medida preventiva o como medida de emergencia en muchos casos, y esto trae pérdidas económicas, pérdidas para la cadena productiva, pérdidas en todos los eslabones y es muy importante. Por otro lado tenemos el fenómeno contrario, esto fue la sequía famosa que ocurrió en febrero del 2014 en la región del Casanare, aquí en Colombia, donde las víctimas no fueron solamente los animales de producción, aquí vemos unos chihuiros, vemos peces, unos bagres acá, babillas, realmente son fenómenos para los cuales no estamos preparados, no tenemos medidas de mitigación, no tenemos medidas para enfrentarnos o tener resiliencia ante estos fenómenos. En todo este contexto ya van a ver cómo se articula con las buenas prácticas y cómo estas buenas prácticas pueden también ayudar a tener resiliencia o a tener un mejor manejo de estos fenómenos. Esta gráfica ya la mostraron, Alan Sabori y los estudios que ha hecho de los procesos de desertificación, donde se calcula que aproximadamente la mitad de las áreas del planeta ya están en procesos de desertificación. También hay que tener en cuenta que el ser humano es una especie que le encanta reproducirse, que nos reproducimos cada vez más, que no tenemos medidas de control eficientes realmente para la tasa de natalidad que estamos llevando y donde además la esperanza de vida es cada vez mayor, es decir, cada vez somos más y nos morimos menos, entonces uno dice no, pero las enfermedades y los accidentes y las guerras, pero si ustedes se ponen a comparar históricamente, esta es una de las heras más pacíficas del ser humano, es una de las heras con menos mortalidad del ser humano, a pesar de que nosotros lo podamos ver de otra manera. Entonces, estamos llegando a que hay países que se están envejeciendo, donde la población es cada vez más anciana y hay pocos jóvenes y de hecho están abriendo oportunidades de migración y esta esperanza de vida aumentada, más el crecimiento poblacional, más la demanda de productos y servicios de los ecosistemas, de los sistemas de producción, hacen que la presión sobre los sistemas sea cada vez mayor y que debamos asumir la responsabilidad de las consecuencias del impacto de los sistemas sobre el entorno. Aquí están las proyecciones del crecimiento poblacional y aquí vemos que ya ha habido un cambio donde es más la población urbana que rural y esto tiene consecuencias en torno a quienes son los que están produciendo los alimentos que llegan a las ciudades y muchos de los productos y servicios también que abusamos de ellos en las ciudades. Cada vez una población mayor en la ciudad, menor en el campo, con más demanda de productos y servicios. Además de esto, digamos que hay suficiente evidencia para reconocer que los sistemas de producción, especialmente los intensivos, pero todo sistema de producción en pequeña, mediana o gran escala, tiene un impacto, un impacto sobre el aire, sobre el suelo, sobre la sociedad, sobre la economía y que ese impacto debe valorarse, debe medirse y debe contrarrestarse aquellos impactos negativos que tengan esos sistemas de producción. Hay sistemas de producción, yo no los conozco, todos los sistemas, sean el que sea, tiene un mayor o menor grado de impacto. Entonces, ¿a dónde va la tendencia? A buscar sistemas con menores impactos o que de alguna forma compensen los impactos negativos con impactos positivos. Entonces, no es dejar de comer, digamos que hay una tendencia muy grande, especialmente de grupos radicales que propenden por el vegetarianismo, el veganismo, dejar de comer carne, que las vacas están contaminando el planeta con el metano, etcétera. Es muy poco probable que tengamos un cambio radical en las tendencias de consumo. Digamos, una cultura que ha ido creciendo, estamos aprendiendo a comer cada vez más saludable, pero seguiremos comiendo productos de origen animal sin duda alguna. Entonces, vamos a tener que seguir produciendo carne, leche y huevos, por tanto, tenemos que pensar cómo producirlos con un menor impacto, de una forma más consciente. Entonces, aquí tenemos como estos tres ejes, el cambio climático, las tierras que quedan posterior a la minería, sea esta legal o ilegal, y en Colombia estamos, digamos, al borde desde hace años con la ilusión de lograr acuerdos de posconflicto o de tener un país posacuerdos de paz, que ahí vamos en ese proceso y que eso va a generar un cambio radical en las políticas públicas, en la sociedad, en muchos sectores y que tienen que ver, por supuesto, con la producción. Esta mañana se habló de que estamos en la franja, digamos, tropical, que sostiene por lo menos el 70% de la producción bovina, es decir, que la producción altamente especializada, que muchas veces son los modelos que copiamos, solamente corresponden al 30% en zonas como Canadá, Estados Unidos, Europa, la parte sur de Sudamérica, la parte sur australiana y realmente el gran grueso de la población bovina está, es en trópico, en la zona tropical. En Colombia, por lo menos, el 94% de los bovinos están en lo que llamamos trópico bajo. Bueno, aquí tenemos una gráfica de ese cambio a nivel mundial de la población, donde en los años 70 era mayor la población rural, en el 2000 se logró más o menos un equilibrio y en la proyección 2030 es el cambio donde la mayor cantidad de población estará en la zona urbana. Esto a qué nos lleva a pensar, a que hay definitivamente que repensar los sistemas ganaderos y la tendencia de la ganadería a nivel mundial es una ganadería que ha recibido muchos nombres, aquí solo cito algunos, pero que si ustedes buscan en la literatura van a encontrar cosas como ganadería climáticamente inteligente, ganadería sostenible, ganadería baja en carbono, ganadería eficiente energéticamente, ganadería resiliente. Todos los nombres que ustedes le quieran poner a eso, tienden a una producción de alimentos y servicios de una forma más eficiente para una población creciente y demandante de estos productos. Y todos estos enfoques de la producción pecuaria, no solamente bovinas, sino de cualquier producción, están enfocados en la mayor eficiencia en la transformación de la energía. En este momento todo se mide en torno a la energía, a cómo estamos transformando la energía proveniente del alimento, que en el caso del pastoreo, pues es la transformación de la energía solar por parte de las plantas, el animal la consume, él va a producir unas energías que van para mantenimiento, para crecimiento, pero que además si él tiene que termorregular va a gastar energía en termorregulación, si es un animal que tiene miedo va a gastar energía en la compensación del miedo, si está incómodo va a gastar energía en la incomodidad, si tiene un problema de salud va a gastar energía en eso. Entonces nos estamos volviendo ineficientes productivamente porque los animales gastan energía en cosas que para nosotros como productores son pérdida de la energía, entonces ¿qué hay que hacer? Tener un ambiente adecuado, un buen manejo, una buena relación con otros individuos, una genética y unos aspectos sanitarios para que el animal sea más eficiente y la energía disipada sea menor, o sea hagamos una conversión de la energía de una manera mucho más eficiente en términos de cantidad de producto por área. Y en torno entonces a esto que llamamos sostenibilidad, que ha tenido muchas definiciones, nos hemos encontrado con esta guía de prácticas para la pecuaria sustentable, este es un trabajo realizado en Brasil, producto en conjunto del profesor Mateus Paraños y su grupo, y nos llamó mucho la atención que fíjense que el primer capítulo, cuando estamos hablando de una guía de prácticas para la pecuaria sustentable, para la ganadería sustentable es el bienestar, pero si ustedes se fijan aquí, bueno antes de fijarse aquí quiero quedar un poquito que hablamos de buenas prácticas de bienestar, de construcciones, de manejo de los terneros, de la identificación de los animales, de la vacunación, del embarque, del transporte, o sea de todos los aspectos, de todas las etapas que tienen que ver con la producción primaria. Pero recalcamos esto, estamos hablando de bienestar en la hacienda, de bienestar en el sistema, por ningún lado dice bienestar únicamente animal, ni bienestar únicamente humano, ni bienestar únicamente ambiental, estamos hablando de un bienestar que nosotros llamamos bienestar global, y ese bienestar global hace que nos salgamos un poquito del concepto de bienestar animal, y es una cosa que quiero que todos los aquí presentes pensemos, y es que cuando hablamos de bienestar animal, pareciera que estamos formando una separatividad del resto de componentes de la producción, como si el bienestar animal fuera una cosa aparte de la reproducción, de la alimentación, de la genética, de la salud, tanto así que hacemos congresos de bienestar animal, y estamos reunidos aquí los de bienestar animal, es que el bienestar no es transversal, es que el resto de componentes no tienen que ver con el bienestar, el bienestar no tiene que ver con el resto de los componentes, entonces repensemos lo del bienestar de una forma más global para ser más incluyentes, para invitar de alguna manera al resto de los componentes del conocimiento y poder construir mucho mejor este concepto. Entonces el bienestar global, aquí no estoy hablando del bienestar únicamente animal, tiene aspectos de ley, aspectos éticos y aspectos del impacto, entonces hay normatividades como la que se mencionó esta mañana en torno al maltrato animal, que es una ley novedosa aquí en Colombia, y que muchos países ya van muy avanzados en torno a la parte de legislación, está la parte del impacto, que es ese bienestar, cómo me afecta algo, entonces cómo se me afecta el bienestar de los trabajadores, cómo se afecta el bienestar del animal, cómo se afecta el bienestar económico. Y hay un componente ético que me permite a mí, si tengo principios éticos y morales, tomar decisiones en torno al sistema de producción que tengo y cuál es su impacto sobre el ambiente. Bueno, aquí solamente para pensar una cosa, puse un conejito, porque si pongo una vaca o un cerdo o un pez, nuestro nivel de empatía hacia los animales de producción no es tan alto. Si vemos ese conejo, alguien puede pensar en una mascota, en ¡ay, tan lindo tenerlo y sobarlo tan suavecito! Alguien puede pensar, ese animal gordito, me lo como gratinado, bien rico, delicioso. Alguien puede pensar un animal de experimentación, en un laboratorio unos conejos para un experimento. Alguien puede ver un animal silvestre, entonces es un conejo, pero el valor del animal se lo doy yo como ser humano, dependiendo de cuál sea el uso para mí de ese individuo. Y ahí comenzamos a tener responsabilidades. Si Marami es un animal de laboratorio, yo no puedo pensar en terminar el experimento y comérmelo, porque hay consideraciones éticas que me dicen que hay que sacrificarlo y deshacerme de él de una forma adecuada. Si es un animal de producción, pienso perfectamente en comérmelo, pero si es una mascota, yo no voy a pensar en engordarlo para comérmelo. Entonces, fíjense cómo cambia la connotación de lo que es un mismo animal según la forma como yo me relacione con él o la forma como yo lo vea. Para aclarar, aunque yo sé que este es un público, digamos un poco más experto en el área, que no se debe confundir nunca bienestar animal y protección animal. Esto es muy importante porque, sobre todo en el público común y corriente, usted con qué trabaja, con bienestar animal. Ah, y usted es de esos que vaya con carteles a donde están los toreros para… No, eso no es bienestar animal, eso es proteccionismo o protección animal, que es un área muy importante también, pero que es un área distinta, esto es una ciencia basada en resultados de la investigación, esto es un planteamiento más filosófico, no por eso menos importante, pero que hay que hacer la aclaración que son dos cosas diferentes. El concepto de bienestar incluye entonces aspectos mentales del animal, físicos, aquí ya hablando específicamente como del animal, ya nos hemos salido del bienestar global para enfocarnos un poco en el bienestar animal, tiene componentes físicos, mentales y de la naturalidad del animal y el animal tiene unas necesidades en torno al alojamiento, a la salud, a saciar el hambre y la sed, a poder expresar el comportamiento y a las emociones, fíjense que esto es una evolución de lo que toda la vida hemos hablado de las cinco libertades, eso ya no se usa, eso ya evolucionó, ¿por qué no se usa? Porque usted no puede tener un animal libre de hambre y de sed, porque el hambre y la sed son fisiológicos y en algún momento el animal los va a sentir, usted no puede liberar al animal del dolor, porque el dolor es un mecanismo de protección, de un tejido que está dañado, entonces no es correcto a estas alturas hablar de libertades, sino hablar de las necesidades de los animales que se deben cubrir. Y teniendo en cuenta estos conceptos, hablamos de la reconversión ganadera, esto es muy importante en Colombia, porque actualmente hay un tema de moda que es el agronegocio, en otros países llevan muchos años trabajando con eso, aquí se olvidó una palabra de moda y todo el mundo quiere meterse en agronegocio, pero comprendemos que es agronegocio, será que entendemos que la ganadería es una empresa y es una empresa que como tal necesita gerencia, necesita registros, necesita administración, necesita orden, entonces esta reconversión ganadera hacia sistemas más sostenibles, permite competitividad, permite cumplir con estándares de calidad o de inocuidad, permite procesos de certificación que de otra manera no serían posibles. Y en este bienestar global, entonces incluimos tres grandes ejes, que son el ser humano, que es parte y partícipe dentro del sistema, el animal y el ambiente, todo lo que lo rodea, entonces las relaciones suelo, planta, animal, humano, ambiente, que son relaciones muy complejas, ya no nos podemos enfocar solamente en evaluación del bienestar del animal o simplemente en ver el impacto ambiental, sino que hay que verlo de una forma más holística, más completa. ¿Y cuál es el papel de las buenas prácticas en este contexto que les he venido hablando? Bueno, Colombia tiene 23 millones de cabezas en tres sistemas que son carne, leche y doble propósito y aproximadamente el 35% es doble propósito, casi el 60% producción de carne y solamente el 6.5% producción de leche. Este es el sistema que es realmente tecnificado en el país, estos son sistemas mixtos, igual que esto, donde hay una gran variedad de diferentes formas de producir los animales y en Colombia la mayor parte de la producción ganadera se hace en pastura, no se hace en confinamiento, sino en pastoreo. Hay unas políticas en Colombia relacionadas con las buenas prácticas ganaderas para cerdos, para ganado de leche, para ganado de carne, para caprinos, para zoocriaderos, que permiten entonces a los predios poder llegar o acceder a la certificación en buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Resumiéndolo rápidamente, es tener orden en todos los procesos, tener protocolos de cómo se hace cada una de las cosas dentro de la finca, para poder tener orden y protocolos necesitamos registros y todo eso permite hacer las cosas bien. Si tenemos dos o tres conceptos, podemos entender que las prácticas, las buenas prácticas son algo muy deseable para cualquier sistema de producción. Las buenas prácticas también tienen relación con la planificación de predios y esto se mencionó en la charla anterior, tiene que ver con cómo en el área que yo tengo, puedo tener producción animal, puedo tener árboles para madera, puedo tener una huerta, hago protección de las cuencas, todo esto lo puedo hacer de una forma o muy manual, o ya usando sistemas computarizados, GIS, sistemas de información geográfica que me permiten mapear en diferentes niveles y de esta manera poder tomar decisiones mejores de cómo planificar ese predio, no irnos al ojo, que es lo que muchas veces se hace, sino llevar una planificación realmente ordenada, que tenga en cuenta las buenas prácticas dentro del sistema. Entonces tenemos predios ya que a nivel de paisaje podemos hacer intervenciones de decidir cómo usar las áreas para aumentar la productividad y rentabilidad, para poder producir forrajes y de esta manera mitigar esos efectos climáticos, mejorar la generación de bienes y servicios ecosistémicos, porque esa calidad del aire, esa calidad del agua, esa diversidad también tiene un valor importante, favorecer la liberación de áreas frágiles que sirvan para restauración ecológica, entonces dejar de talar zonas que sabemos que no van a producir, enfocarnos en las zonas más productivas, dejar las zonas de conservación con otras finalidades, y todo eso es posible gracias a la planificación. Este es un listado de las buenas prácticas, voy a hacer una breve observación de cada una de ellas, para que veamos cómo se relaciona con el bienestar animal, cuál es la idea de eso, mostrarles que el bienestar, aun cuando es un punto explícito dentro de la normatividad colombiana, es algo que se mide para certificación en buenas prácticas, realmente el bienestar es un eje transversal, todos los demás puntos de las buenas prácticas tienen que ver con bienestar animal. Entonces, las instalaciones, ya se ha hablado bastante de esto, y en charlas posteriores dentro del evento también se va a hablar, el día de mañana Adrián va a hablar de instalaciones, y esto tiene una importancia muy grande en el manejo de los animales y en su bienestar. Entonces, para todas las especies aplica cómo es esta relación entre las instalaciones y el bienestar. Dentro de las instalaciones podemos pensar también que la calidad de las áreas donde los animales están, es parte de las instalaciones. Tener áreas de descanso con sombra, secas y cómodas para los bovinos es muy importante para mantener su estatus emocional, su estatus de salud y brindarle mejores condiciones de bienestar. El segundo punto de alimentación, yo creo que para todos es muy claro que hay una amplia diferencia entre no tener acceso al alimento a tener el acceso al alimento. Todos sabemos las repercusiones que tiene la calidad y cantidad adecuada y el acceso al alimento para la salud y el mantenimiento de la producción en los animales. Entonces, tiene una amplia relación con el bienestar animal. Desde el punto de vista de la sanidad y la bioseguridad, entonces aquí tenemos que en Colombia hay unas enfermedades de control obligatorio, aftosa de brucelosis y hay enfermedades de, se me olvidó la palabra, declaración obligatoria cuando se presentan, pero que ahí entran a jugar un papel muy importante las entidades de control para que sean ellas quienes logren verificar que realmente las cosas se están haciendo bien en torno a esto que es además preventivo y que obviamente tiene que ver con la salud de los animales y esto repercute en su bienestar. El uso de medicamentos es otro punto de las buenas prácticas, este sí que es un problema en nuestro país, ya hay varios estudios que corroboran que hay un uso bastante inadecuado de los medicamentos, que muchas veces no hay un médico veterinario haciendo los planes de uso de medicamentos, que no se tienen almacenados adecuadamente, se usan medicamentos con fechas ya de vencimiento, etcétera. Entonces, las repercusiones sobre el bienestar, falta medirlas, pero es bastante claro que hay repercusiones en torno a esta temática del uso de medicamentos veterinarios. El saneamiento básico, especialmente en torno a el uso del agua que se haga, de cómo las aguas residuales de diferentes componentes se van a… se les va a mejorar la calidad antes de devolverlas a los cursos de agua, el manejo de residuos que se pueden usar en muchos casos para producción de energía, la protección del recurso hídrico. Entonces, todo esto y vimos también en la charla anterior, el papel del confort en países tropicales y el agua, la calidad del agua, el acceso al agua, juega un papel muy importante en este confort térmico en los animales que están en pastoreo. El transporte, tenemos entonces que, como lo decía la doctora Marlene Romero, en Colombia el transporte de animales no es especializado, realmente es poco, sí hay algunas empresas que tienen camiones especializados para el transporte, pero es todavía un porcentaje muy bajo, significa que usamos camiones para transportar multiplicidad de cosas, hay una gran cantidad de problemas de entrenamiento de las personas que conducen, de los manejadores, entonces fíjense cómo el tema de transporte realmente tiene un impacto muy grande sobre el bienestar y de esta forma sobre la cadena productiva. El registro y la documentación, es esencial para cualquier toma de decisiones en un sistema productivo, llevar registros, ¿qué impacto tiene nos llevar registros sobre el bienestar animal? Pues que realmente no sabemos qué está pasando, porque muchas veces no tenemos datos de la mortalidad, de los animales que se nos están enfermando, de cuáles son los problemas que ocurren, en muchos casos ni siquiera del inventario hay un registro, del número de animales que hay ni cómo están distribuidos, entonces si no comenzamos con lo básico que es llevar registros, así sean manuales, pero pues hay software especializados o una hoja de Excel bien hecha, puede permitir tomar decisiones muy importantes en un sistema productivo, y esas decisiones lógicamente pueden tener una repercusión sobre el bienestar, no solamente de los animales, sino sobre el bienestar económico, el bienestar social. El manejo integrado de plagas es lógicamente un tema directamente relacionado con el bienestar, porque muchas de estas plagas atacan directamente a los animales, y algunas plagas que no atacan directamente a los animales, pero son portadores de enfermedades que sí afectan a los animales, o que pueden afectar la calidad del alimento que van a consumir los animales, entonces el control de plagas es un aspecto importante a tener en cuenta en relación con el bienestar. El almacenamiento de los insumos, tanto pecuarios como agrícolas, también juega un papel fundamental, el uso inadecuado o el almacenamiento inadecuado puede tener como consecuencia la proliferación de plagas, que es el punto anterior por un lado, o la proliferación de hongos, por ejemplo, que pueden afectar la calidad o la inocuidad de ese alimento o de los productos que se estén usando, que ya no tengan las características deseadas para ser usados. Entonces, el impacto del bienestar también es directo. Tema de trazabilidad, Pues realmente para lograr la trazabilidad se necesitan sistemas de identificación, primero que todo, que sean a nivel nacional, que se use siempre un código único por animal y que permita hacer un seguimiento de ese animal desde el nacimiento hasta que llega al consumidor final, que yo pueda comprar una carne y yo sepa la procedencia de la carne, la parte del animal, la edad del animal, el sexo del animal y otras características que para mí como consumidor y para el mercado pueden llegar a ser muy importantes y esto puede abrir además puertas a mercados externos que son exigentes en esta parte de la trazabilidad. La trazabilidad también permite hacer un mejor seguimiento de la evaluación del bienestar animal y poder tomar decisiones para mejorar el bienestar cuando estamos identificando puntos críticos que me estén afectando a algún punto de la cadena. Si no tengo trazabilidad, puedo encontrar un problema, pero no me puedo devolver en la cadena para saber dónde estaba ese problema. Entonces, es muy importante el tema de trazabilidad. El personal, por supuesto, son las personas quienes manejan a los animales que cuando estamos hablando de bienestar global no podemos pensar en el confort térmico del animal y que la persona esté al rayo del sol, que no tenga dónde sentarse, que si le darán ganas de ir al baño tampoco tenga dónde hacerlo. Entonces, realmente hay un montón de consideraciones hacia el bienestar de las personas que están en el sistema que sin duda alguna ya se están adelantando trabajos. Aquí está María Camila, que parte de su trabajo doctoral tiene que ver cómo al mejorar el bienestar de los animales ha mejorado el bienestar de las personas que trabajan ahí, incluso viceversa. Si yo mejoro el bienestar de las personas, cómo estas personas también manejan mejor a los animales. Entonces, esto es un punto muy importante a tener en cuenta y tiene una relación bastante directa con el bienestar. Entonces, fíjense que realmente el tema de buenas prácticas, el bienestar es un punto que para la normatividad colombiana pareciera ser aislado, pareciera ser un punto de un checklist, de un auditor que va a un sistema a ver si el bienestar está bien. Si lo vemos más profundamente, nos damos cuenta que todos los puntos de buenas prácticas tienen que ver con bienestar animal. Y esta es una reflexión incluso que puede llegar a cambiar políticas públicas, de pensar cuáles son las metodologías que se están usando actualmente en Colombia para hacer la evaluación de bienestar animal para las certificaciones. ¿Realmente tenemos protocolos adecuados para las características propias de los sistemas productivos colombianos o lo estamos haciendo de una forma muy subjetiva donde un auditor va, ve los animales y por su propia percepción dice si cumple o no con el bienestar, pero se está desarticulando del resto de conceptos que tenemos. Entonces, la relación humano-animal es supremamente importante, que las personas se sientan importantes, que las personas se sientan útiles, que las personas estén orgullosas de su trabajo, que sepan lo que están haciendo, que reciban capacitación, que reciban dotación adecuada, todo esto es importante dentro de toda la maquinaria de un sistema productivo. Entonces, el último punto, lo dejé al final precisamente para hacerles el llamado, que no es una cosita que esté por allá al final, sino que como les he mostrado a lo largo de la presentación, tiene que ver con todos los aspectos de las buenas prácticas. Y si nos vamos a retomar esto, pues vamos a darnos cuenta que las buenas prácticas tienen que ver con la salud animal, con la infraestructura, con el alimento y el agua que consumen los animales, tiene mucha parte del cumplimiento de las necesidades del bienestar. Una noticia, digamos, como un poco impactante, es que en Colombia hay 500 mil predios ganaderos, según la encuesta, y si ustedes observan acá, ya hacen la sumatoria para 2015, estos son los predios certificados, hay 500 predios certificados, entonces saquen la cuenta de 500 mil, ¿cuánto es 500? 500, eso es lo que hay certificado en el país. ¿Qué significa? Que hay mucho por hacer. No es necesariamente que todo el mundo llegue a la certificación, pero la implementación de buenas prácticas, sea para certificación o no, le va a traer beneficios a los productores en todos los aspectos de su sistema productivo. Con el permiso del grupo EDCO, del profesor Mateus, del trabajo que están haciendo María Camila, Adriano, que están aquí presentes, traje estos manuales que ya Adriano mostró algunos, que están siendo en este momento traducidos al español, para que puedan acceder, estamos en aras de generar proyectos conjuntos para aquellos puntos que sean distintos, porque esto todo es información generada de investigaciones en Brasil, entonces habrá algunos puntos que no aplican para la realidad colombiana, entonces estamos como de puertas abiertas para todo aquel que esté interesado, comencemos a escribir los proyectos necesarios para comenzar a hacer una adaptación a la situación real y las necesidades colombianas en torno a todos estos manuales. Entonces, la producción con conciencia, que es a lo que queremos llegar, tiene un bienestar total, tiene un bienestar económico, tiene un bienestar ambiental, tiene un bienestar social y lógicamente tiene un bienestar animal. Muchos problemas que seguimos enfrentando, esto lo voy a pasar porque ya la doctora Marlin ya se ha mostrado pues como en otras presentaciones, todos los impactos que tenemos, muy importante hacer planeación, tener el conocimiento, hacer evaluación de los riesgos para poder definir cuáles son los problemas, poder hacer control cuando se están ejecutando los procesos, o sea, tener una planificación y un entendimiento de cómo está funcionando el sistema para poder alcanzar las metas deseadas. Problemas que tenemos, y esto es común, esto es una diapositiva prestada de una palestra del profesor Mateus, y que es común para Brasil, para Colombia, y pensaría yo que para la mayoría de países latinoamericanos es falta concientización, en esa concientización a la hora de hablar con los productores o a la hora de hablar con personas que no estén próximas al tema del bienestar animal, no nombren el bienestar animal, eso asusta a la gente muchas veces, hable de buenas prácticas, hable de mejor manejo, hable de manejo racional y con seguridad usted va a tener más atención y usted está hablando de lo mismo, pero poco a poco va metiendo el concepto de bienestar, porque infortunadamente todavía tenemos una resistencia como a ese término, y hay una falta de entendimiento, entonces falta concientización, falta conocimiento, seguir generando datos para Colombia, falta planeamiento, falta planeación de muchas cosas, del transporte, no hay articulación de los eslabones, falta más conciencia de que la ganadería es una empresa, entonces necesitamos gerenciar la empresa, falta de habilidades por la falta de entrenamiento en todos los eslabones, entonces la gente embarca de una manera que no es, no porque quiera hacerlo así, es porque no sabe hacerlo de otra manera, o el manejo irracional, es porque no lo saben hacer de otra manera, entonces falta habilidades que se logran haciendo capacitación. problemas humanos porque muchas veces pensamos en las relaciones sociales de los animales y las relaciones sociales de la gente, será que no tienen también que ver ahí en todos los procesos, si es que un vaquero con el otro vaquero que son los que trabajan en conjunto y se pelean por alguna cosa, entonces ¿qué va a pasar a la hora de hacer los procesos? Tener en cuenta el aspecto social y de las relaciones de los seres humanos es esencial también para el sistema. Las relaciones comerciales, otro aspecto importante, problemas estructurales en toda la cadena, limitaciones tecnológicas, solo por nombrar algunas de las dificultades a las cuales nos enfrentamos. Hacer siempre un abordaje positivo, es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, es muy fácil decirle a la gente en qué está equivocada, pero si usted en vez de hacer eso muestra con el ejemplo cómo se hacen las cosas o invita a la persona a participar en el proceso y que él mismo se dé cuenta de en qué está fallando, va a ser muy diferente de si usted simplemente señala las cosas que están erróneas. Caracterizar los procesos, ya se me acabó el tiempo pero me voy a tomar dos minutos para terminar. Identificar los problemas, buscar soluciones a los problemas, aplicar las soluciones y hacer un seguimiento, esto es muy importante porque tenemos que pensar, esto lo voy a pasar con lo de Códigos de Buenas Prácticas pero ya lo hemos mencionado varias veces, es usar el conocimiento para hacer un cambio, por ejemplo, entrenando a la gente, haciendo planeación y organización, ver los impactos sobre el mejoramiento de la productividad, las condiciones de trabajo, la calidad de vida de las personas, tanto para los humanos como para los animales, es una cosa que debe ser siempre pensada y que la investigación que hagamos, que generemos desde la academia sea una investigación aplicada, sea una investigación que responda a las necesidades de los productores, los productores desde el que tiene una o dos vacas hasta el que tiene cien o mil o las que sea, todos son productores y viven muchos de eso, entonces si yo le logro mejorar la calidad de vida a la señora que tiene solamente este es todo su hato ganadero, yo creo que ya estamos haciendo un papel de responsabilidad social en lo que estamos haciendo en investigación, que las investigaciones salgan de los laboratorios, salgan de las fincas solamente de las universidades experimentales y vayan más a la realidad. El costo de las malas prácticas de manejo es muy alto en términos tanto de producción como el costo de implementación, términos de producción, el costo de implementación de buenas prácticas y bienestar va a depender de muchos factores pero muy importante que los mayores cambios no requieren grandes inversiones de dinero, los mayores cambios que necesitamos son de mentalidad, son de actitud, son de ganas de querer hacer las cosas de otra manera, son de ganas de aprender, son de ganas de experimentar, de que alguien me enseñó a hacer el manejo de otra manera y yo voy y lo hago a ver si a mí me funciona, de compartir el conocimiento, de ser abierto con las experiencias propias positivas en todos los casos. Hace poquito un niño estaba hablando con el papá, yo iba en un transporte público y le decía ay papá qué chévere que se inventaran un equipo, un aparato que cogiera el aire, lo descontaminara y generara un mejor ambiente y ayudara con la calidad de vida del planeta, yo pensaba para mis adentros sí, ya existe, se llama árbol, no se lo tienen que inventar, se ha inventado hace mucho tiempo, él hace de todo, entonces si los árboles dieran wifi, todo el mundo los sembraría como loco y los cuidaría, lástima que solamente den oxígeno, capturen carbono, den frutas, madera, la sombra, aumenten la diversidad, entonces la invitación es a incluir a los árboles en los sistemas de una forma más masiva, sembrarlos masivamente. Bueno, muchísimas gracias, ahí está el correo para cualquier cosa.